El Hotel Restaurante Marrón Sin ofrece vistas al río Luguiña y ocupa una bonita casa de campo rodeada de plantas y árboles frutales. Se encuentra en la localidad de Las Mestas y dispone de habitaciones con calefacción y baño privado. Las habitaciones son modernas y cuentan con suelo de parque, ventanas grandes con vistas al río, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. El restaurante del Marrón Sin sirve platos elaborados con productos locales de temporada. También alberga un bar y una terraza amueblada. Se ofrecen almuerzos para llevar. Las Mestas se encuentra a 10 minutos en coche de Cangas del Narcea, donde los huéspedes encontrarán tiendas y restaurantes. Las pistas de esquí de Ley Tariegos están a 28 kilómetros del hotel, mientras que la Reserva Natural de la Biosfera de Muniello se encuentra a 15 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.